Rebajas en los precios de los pasajes, con lo que ya la población pues tenía la ilusión de que tendría un respiro en sus bolsillos. Vamos a ver sus reacciones. A ver que hay que seguir apoyando a él y atacarlo para que bájenos el pasaje, sindicalita. Yo encuentro que hay que bajar el pasaje porque para nosotros que trabajamos es muy incómodo. Este diario de lunes a sábado que pagamos pasaje es muy caro. Tú sabes que el gobierno nunca quiere estarse buscando problemas con los sindicalistas. Ellos prácticamente son un poder aquí. El gobierno dice una cosa, pero acuérdate que estamos controlados por sindicalistas y me imagino que se pondrán de acuerdo en un fin. Nomás le conviene a los choferes cuando bajan la gasolina, pero de los pasajes cuando le hablan es como una ofensa. En este país la única cosa es que bajarías y subidas las banderas, eso es lo único. Pues ya ustedes escucharon lo que piensa la población, pero decirles que no todo está perdido, ya que según el director de la OTTT, ellos se mantienen firmes en que debe disminuir el pasaje ante las rebajas que han experimentado los precios de los combustibles. Y para esto se reunirán este viernes con los transportistas, pero quienes desde ya advirtieron que las rebajas que ha realizado Industria y Comercio a los derivados del petróleo no son suficientes para ellos bajar los precios de los pasajes. Así que veremos si logran llegar a algún consenso, tanto los transportistas como las autoridades del gobierno. Por el momento es toda la información que les tengo. Retorno con ustedes en Foque Matinal. Gracias, Shair.